La pareja gay que creó Televisa para volver a posicionarse como el favorita de las telenovelas, fue tendencia en redes por lo que sucedió en el capítulo del miércoles, todo el mundo estaba hablando de tatuaje. A R I S T E M O, de acuerdo con E Consulta, Mi marido tiene más familia, es una exitosa producción de Televisa en donde se muestra la historia de amor entre Aristóteles Córcega y Cuauhtémoc, el hijo del popular Pancho López. Pero Televisa ha conquistado a la audiencia con la pareja de chicos, ya que se volvieron tendencia cuando se hicieron novios, esto por la declaración de amor que protagonizaron. El tatuaje A R I S T E M O se convirtió en tendencia la noche del miércoles, ya que la pareja selló su amor con un tatuaje. En el último capítulo se ve el momento en que van a un lugar de tatuajes para realizarse una misma imagen, pero lo que fue motivo de memes fue el choque de puños entre la pareja, muchos no entendieron la muestra de afecto que se dieron. Así, Televisa tiene a una pareja que va llamando la atención de las redes, dándole a su audiencia un tema polémico, pero a la vez novedoso en la televisión abierta. Es que la vocesita de Ari cuando le dice, nada más te aprovechas de que me importas. O sea yo me les gabriel tatuaje A R I S T E M O pic punto twitter punto com barra 4 y B V T C K T S X M Ari, Ana, arroba aristemo king, 20 de diciembre de 2018, yo antes de yo después de aristemo, aristemo. El contenido, el contenido, cámbiale a las de Televisa, estrellas que ya está muy, van a salir los chafa, aburren, 6 tatuaje A R I S T E M O pic punto twitter punto com barra A 7 B 5 S 5 C P W E, amores A R I S T E M O, arroba dios aristemo, 20 de diciembre de 2018, choque de puños al final. Que, romántico, tatuaje A R I S T E M O pic punto twitter punto com barra O 7 P K D S S Z P T A R I S T E M O 24 séptimos, arroba aristemo 247, 20 de diciembre de 2018, quien es el que te quiere besar cuando tienes novio, pero cuando ya es tu novio te da un choque de puños, tatuaje A R I S T E M O pic punto twitter punto com barra tu hace, cero guapquet, aledí. Somos novios, arroba chica bondoni, 19 de diciembre de 2018, no ya neta si siguen con su choque de puños me perderán. Si no quieren darnos beso nos puden dar un agarrón de manos, caricias en la mejilla, un beso en el cachete. Digo hay maneras de mantener el interés chingón. Se tenía que decir y se dijo. By tatuaje A R I S T E M O pic punto twitter punto com barra la checumclad 6, aristemo official updates, arroba aristemo videos. 20 de diciembre de 2018 a estos dos les dejaron la casa sola y se pusieron a chocar puños pos oigan. Tatuaje A R I S T E M O pic punto twitter punto com barra fice m6igfo 3, batardomar arroba omarnight, 20 de diciembre de 2018 ari muy cursi con la coreografía, las pulseras, los molelletes, los taquitos de jamón, la sorpresa en la azotea. Mientras que temo muy picarón, primero con sus dulces ácidos y después unos tatuajes en pareja, nos saliste muy aventajado mi temo, punto, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, los amo. Tatuaje A R I S T E M O pic punto twitter punto com barra L D Z D 1 a CAF 5, Andrea Acosta, arroba la Acosta 01, 19 de diciembre. De 2018 cuando tu novio te invita a ver Netflix, pero ves que empieza a sacar los guantes y a cerrar su mano tatuaje a R I S T E M O pic punto twitter punto com barra H L D C C C 36 S C J, mili, arroba mili 0, 9 0, 4, 4, 1, 8, 1, 20 de diciembre de 2018 a. Chau.